¡Suscríbete al canal! Y diferentes vainas más Sería roleta de tokens con skins que se ven realmente buenas Y vamos a ver a continuación como funciona Pero antes de continuar les agradecería si me pueden Por favor suscribirse Actúa la campanita y dejar su like en este video Por favor suscríbanse y actúa la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ahora si vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar rubus, gemas, fichas y diamantes Busca en google BGH de ese club E ingresa a la primera opción de home Una vez aquí seleccionas en monedas Y eliges tu la cantidad de rubus, gemas O cosas que necesites, yo las voy a estar surteando Y regalando Y bueno gente, en efecto así es Les voy a estar enseñando como funciona lo que vendría siendo Pues este evento de Frigot Con skins que la verdad si están bastante buenas Básicamente son las skins que están acá En el sistema Trend, en la marca Densho Aquí las pueden estar observando Que serían estas dos skins de por acá que llegan En esta torre de tokens, skins que la verdad Están bastante buenas y yo les voy a estar enseñando Como me sacan, pero antes les agradecería Si me pueden ir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Donde voy a estar subiendo videos humorísticos Resumiendo los directos que hago en twist De hecho en este momento estoy en directo en twist Aquí están, bueno, Ari y Cuseta para que saluden Y bueno, ahora si vamos a ir con lo que vendría siendo este evento Ay, ay Y bueno gente, ahora si Perdón por lo anterior Ahí me hubié Pero bueno, ahora si estamos entrando a lo que vendría siendo Pues mi cuenta de Región Sur De momento solamente está disponible En esta región, en Región Sur Pero bueno gente, vamos a ver lo que vendría siendo pues Esto Las recomendaciones Y la forma de sacar lo que vendría siendo esta skin A continuación, vale gente Entonces Primero comencemos con las dos recomendaciones Que las recomendaciones es La primera, no haber recargado diamantes Durante las últimas 24 horas O no haber recargado durante lo que vendría siendo pues La última semana Como saben, entre menos hayan recargado Durante una mayor cantidad de tiempo Pues sería lo ideal Muchísimo mejor Porque arena siempre tiene en cuenta esto Al momento de los eventos, vale Y la segunda recomendación Vendría siendo pues Básicamente Dar el primer giro de la ruleta O de cualquier evento En lo que vendría siendo pues Con la menor cantidad de diamantes posibles Vale gente Siempre el primer giro De uno Con la menor cantidad de diamantes posibles Y aquí pueden estar observando Esta ruleta de tokens Que la verdad Está bastante buena La ruleta de tokens Si bien Es una estafa Ustedes saben que esta ruleta de tokens Este evento es una completa estafa Se ve bastante bueno Los premios y las recompensas Aquí pueden ver la skin de hombre Que me parece Una locura de skin Es buenísima Es increíblemente épica Y en la parte de por acá Pueden ver la skin de mujer Y lo que vendría siendo pues Los diferentes premios Que la verdad Se ven muy muy buenos Vale gente Entonces la clave Para lo que vendría siendo Esta ruleta de tokens Sería Básicamente Dar lo que vendría siendo El primer giro Con giro de uno Vale El primer giro Hacerlo de giro de uno Y con la menor cantidad de diamantes posibles Si es De menos de 25 Diamantes Vale Si lo haces en el primer giro Con menos de 25 diamantes Sería lo ideal Sería muchísimo Muchísimo mejor Y una vez hayan hecho El primer giro Ya van a hacer Lo que vendría siendo pues La recarga de los diamantes Que ustedes quieran gastar En esta ruleta Vale gente Entonces una vez hayan hecho El primer giro Recargan diamantes Y una vez recarguen diamantes Van a tener que hacer El siguiente patrón de giro Que sería Giros de 10 Giros de 1 Giros de 10 Giros de 1 Giros de 10 Giros de 1 Y así sucesivamente Que Ese patrón de giros Combinados a lo que vendría siendo Pues las dos recomendaciones Que les di Va a ser Bastante efectivo En cuanto a lo que vendría siendo Pues sacar Estos tokens De aquí Se refiere Y este token de por acá Y como saben Con 5 de los tokens Se pueden reclamar La skin de hombre Que la verdad Es bastante Bastante buena Entonces básicamente Esas vendría siendo Las recomendaciones Dar lo que vendría siendo Pues las dos Primeras recomendaciones Que les di Y dar giro de 10 Giros de 1 Teniendo en cuenta Siempre Que el primer giro Se da con la menor Cantidad de diamantes Posibles Y así va a ser Mucho más sencillo Que se saquen La skin principal O los premios Si ustedes tienen Otro método Otras recomendaciones Dejen en los comentarios Para que así nos ayudemos Entre todos Porque este evento La verdad Si suele ser Bastante estafa Pero pues bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Recuerden que Directos Que hay todos los días En twist Y nos vemos En el próximo video Chau